Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de BricoGeek.com y estoy aquí otra vez intentando silenciar del todo mi impresora 3D Ender 3. Así que si a ti también te da el coñazo y quieres silenciarla del todo, quédate porque esto te va a interesar. ¡Suscríbete al canal! Aquí en las etiquetas que te dejo aquí arriba. Es una cosa bastante sencilla de hacer y bueno, pues la verdad es que se ha notado bastante la disminución de ruido que hizo la impresora. Y bueno, resulta que es bastante más silenciosa, pero aún así los ventiladores que tiene la propia impresora siguen siendo bastante ruidosos. Así que ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido, me dije yo, venga, va. Y me decidí a cambiar los ventiladores porque la verdad es que son bastante ruidosos. Es una pena que cambie la placa y que sea bastante silenciosa y siguen ahí los ventiladores dando el coñazo ahí todo el rato. Y como es una cosa relativamente sencilla, ya iremos viendo, pues me gustaría compartir el resultado con vosotros. Lo que voy a cambiar son dos ventiladores, el de la electrónica y el del fusor. El ventilador de capa no lo voy a tocar porque, bueno, hace un poquito de ruido, pero de momento lo vamos a dejar a su rollo. Así que directamente entro en el meollo de la cuestión y, bueno, a nivel del desmontaje, pues tampoco tiene mucha más historia. Simplemente ya sabes que la Ender 3 tiene muy pocos tornillos. Es desenroscar dos tornillitos y ir sacando con cuidado y la verdad es que sale todo bastante bien. Yo he comenzado por desmontar toda la parte del fusor que tiene así como una piececita así de metal por encima. Y bueno, simplemente pues tener cuidado de no arrancar ningún cable ni hacer cosas raras y sacar todo con cuidado para exponer el ventilador que está justo por detrás. Para cambiar ventiladores hay bastantes opciones. Puedes encontrar ventiladores de todo tipo. Yo voy a utilizar unos que se llaman Silent 4, que son bastante baratos, andan con 5 o 6 héroes cada uno. Y según indica su nombre, parece que son bastante silenciosos. Hay muchos otros modelos, también están los Noctua, que son bastante más caros, andan por sobre 15 o 16 héroes cada uno. Y todo depende un poquito de lo pijo que eres o cuánto te quieres gastar en esta modificación. Yo uso este modelo que es bastante barato, pero lo importante es que el modelo que eliges sea de 40 por 40 milímetros y un espesor máximo de 10 milímetros. Aquí también es importante señalar que estoy usando un pequeño truco, porque como podrás comprobar, este ventilador funciona a 12 voltios. Sin embargo, la fuente de la Ender 3 es de 24 voltios. Y como puedes ya intuir, si conectamos este ventilador directamente a la fuente de la alimentación, pues no le va a sentar nada bien. Así que yo voy a utilizar un pequeño truco para poder conectar este ventilador de 12 voltios a la fuente de 24 sin usar ningún regulador. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de vídeo para que puedas verlo, que no es difícil y además no necesitas ningún componente externo ni nada raro. Este ventilador en concreto obviamente está hecho para usar en un PC o una caja de PC o algo similar. Y tiene un conector de 3 pines y también 3 cables. En las pruebas que hice con este ventilador pude averiguar que el centro es el positivo y luego el extremo etiquetado en el conector que pone 1 es el terminal negativo. El tercer cable se puede descartar porque no lo vamos a necesitar en esta instalación. Así que directamente me deshago de él, tirando de él y bueno, al final pues corto lo que es el cablecito a ras ahí de donde están soldados. Y así solo nos queda el positivo y el negativo que es lo que nos interesa. El conector también al final lo voy a descartar. Ten en cuenta también que este modelo en concreto, los Silent 4, yo me cargué uno haciendo pruebas porque descubrí que aparentemente tienen polaridad. Yo directamente me he cargado uno, o sea, literal que ha echado humo y adiós, hasta luego. Así que si no estás muy seguro, pues márcalo de alguna manera o tenlo bien localizado para asegurarte de que sabes cuál es el positivo y cuál es el negativo. Insisto que en este modelo en concreto el centro es positivo, pero si usas otro tipo de ventilador tendrás que averiguar cuál es el positivo y cuál es el negativo, si tiene polaridad o si tiene algo raro. Para esta instalación lo que quiero aprovechar es el mismo conector que tiene la placa para alimentar el ventilador de la electrónica, lo cual fue un error, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Pero antes de nada lo que quiero hacer es una pequeña prueba con los dos ventiladores y enseñarte este pequeño truco para poder conectar ventiladores de 12 voltios a una fuente de 24 voltios sin usar ningún componente externo ni ningún regulador. Así que bueno, como el cable de los ventiladores es bastante largo, pues lo corto más o menos a una medida correcta, que pueden ser 10 o 12 centímetros aproximadamente, y los coloco en la mesa. El truco es bastante sencillo y aprovechando que voy a cambiar dos ventiladores y esos dos ventiladores son de 12 voltios, lo que voy a conectar son los ventiladores en serie. Y la conexión puede parecer un poquito liosa, pero si te concentras bien y atiendes a lo que te comento aquí, verás que no es muy complicado. Para simplificarlo un poco tenemos el ventilador A y el ventilador B. El ventilador A tiene su positivo y su negativo, y el ventilador B también tiene su cable positivo y su cable negativo. El truco es muy sencillo y básicamente consiste en coger el cable positivo del ventilador A y conectarlo al cable negativo del ventilador B. Y de esta forma nos quedan tan solo dos conexiones sueltas, que sería el cable negativo del ventilador A y el cable positivo del ventilador B. De esta forma a esos dos cables le puedo aplicar una tensión de 24 voltios y los ventiladores funcionarán sin mayor problema porque se reparten el voltaje entre los dos. Y por supuesto no echarán humo, que es una cosa que no nos interesa. Como puedes ver, los dos ventiladores funcionan sin mayor problema 24 voltios, consumiendo aproximadamente unos 100 miliamperios o un poquito menos. Así que para el caso que nos incumbe de instalarlos en la Ender 3, es perfecto. Una vez hecha esta prueba, volvemos al cableado de la Ender 3, donde decía que voy a aprovechar el mismo cable del ventilador que se usa para ventilar la electrónica. Error. Aquí, pues una vez más, no tiene mucho más secreto, simplemente cortar los cables a la medida correcta, tener un poco cuidado de ordenar un poquito los cables. A mí me gusta mucho usar funda termo retráctil, porque así evitamos que haya cualquier tipo de cortocircuito o una cosa rara, o que pueda haber un chispazo que te haga arreglar la casa, que nunca es una cosa que te pueda interesar. Así que nada, soltando un poquito los cables y teniéndolos así, pues nada, ordenados según el esquema del positivo y negativo que os he comentado antes, no debería tener mayor problema en las conexiones. Si eso para que no os liéis, pues os dejaré en pantalla algún tipo de esquema o en la descripción o en algún sitio, para que sea más fácil para todo el mundo. Y bueno, una vez que tienes todas las conexiones hechas y tienes toda la conexión pues como tiene que ser, simplemente pues meterle el conector en su sitio y podemos encender la impresora y mirar a ver si todo funciona. Error. Y bueno, pues aparentemente no, no funciona. Y ahí efectivamente es cuando caí en la cuenta que aquí el chino fue muy chino, que ese conector en concreto que he utilizado, es el que comparte el ventilador de capa con el ventilador que ventila la electrónica. Y ahí claro, ahí el chino tuvo una ocurrencia bastante importante, porque hasta que el ventilador de capa no se enciende, pues en ese conector no hay corriente. Error. Y bueno, entonces ese conector no se puede utilizar o por lo menos para el caso que no se incumbe. Aquí en la prueba que hice, efectivamente tan pronto haciendo la impresora no encendieron los ventiladores. No es que estén las conexiones mal, simplemente es que mientras el ventilador de capa no se encienda, pues no va a funcionar porque no va a haber ningún voltaje en ese conector. Si a ti te convence el sistema, puedes dejarlo así y vivir con ello y dormir bien por las noches, pero a mí no me convence del todo. Así que yo lo que voy a hacer es optar directamente por conectar todos los dos ventiladores a una salida fija de 24 voltios que tiene ya la placa. Porque yo no sé a ti, pero a ver, ventilar la electrónica siempre, pues está bien, porque se puede calentar o lo que sea. Tú imagínate que de repente haces una pieza con una primera capa súper enorme que tarda como una hora en hacerse. Y claro, supongamos también que el ventilador de capa lo activas a partir de la segunda capa. Eso significa que vas a tardar una hora en encender el ventilador de capa y también el ventilador que ventila tu electrónica. Puto genio el chino, eh. Cuidadito, cuidadito como lo ha pensado. Y precisamente por ese motivo yo voy a optar para conectarlo directamente a una salida fija de 24 voltios. De esta forma incluso yo creo, bajo mi humilde opinión, que es bastante mejor porque los ventiladores siempre van a estar encendidos, tanto el que ventila el fusor como el de la electrónica. Y pase lo que pase, siempre vas a tener todo bien refrigerado, todo bien en su sitio. Y yo creo que es una buena idea. Así que nada, sin más parroteo, básicamente de todo lo que hicimos no está nada perdido, porque lo que voy a hacer básicamente es cortar el conector, pelar los cablecitos y meterlo directamente en la salida. ¡Mi gozo en un pozo! Y bueno, si tuviste cuidado y más o menos seguiste esta guía, verás que efectivamente ahora sí, cuando enciendes la impresora directamente los dos ventiladores se ponen a funcionar. ¿Qué es lo que nos interesa? ¡Ventilación, por Dios! ¡Ventilación! Así que bueno, lo que queda es montar todo de nuevo, el fusor, la caja y todo el rollo, que es básicamente lo mismo que ya hiciste, pero al revés. Entiendo que esto tampoco tiene mucho más misterio, así que nada, yo entiendo que lo sabrás hacer perfectamente y no hace falta que te lo vuelva a enseñar otra vez ahora. Pues bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La verdad es que se nota bastante el cambio de ventiladores. No es del todo, del todo silenciosa, porque algún ruido siempre hace. Sí que veo, por ejemplo, que el ventilador de la fuente de la alimentación sigue haciendo en proporción bastante más ruido que los dos que he puesto ahora, pero en su conjunto sí que se nota el cambio de placa que le hice en su momento y ahora estos dos ventiladores, en su conjunto, la impresora se vuelve bastante silenciosa y bueno, pues la verdad es que incluso si la tienes al lado y estás trabajando, haciendo tus cosas, pues no molesta demasiado. Obviamente donde hay un sistema con ventiladores no puedes pedir ruido cero, porque es imposible. Pero por lo menos no vas a molestar a tu vecino, este coñazo que tienes ahí que siempre te dice Joder, que siempre está con la simple sola, le ven a imprimir, imprimir y no se puede dormir aquí, neno. Sí, ese mismo, así que por lo menos lo tendrás contento. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir, estoy bastante contento con el resultado. Si tú también quieres hacer esta actualización, tienes alguna duda o simplemente algún comentario o también has hecho esta modificación, deja un comentario aquí abajo que siempre hace mucha ilusión. Y de paso ya que estás, si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like, eventualmente también si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a este canal con el botonazo que aparece aquí abajo en rojo que pone suscríbete. Por supuesto no dejes de visitar nuestra web en bricogeek.com donde encontrarás cosas chulas, muy interesantes que seguramente te puedan interesar. Y de momento nada más, así que me despido, ser felices como siempre, friquear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.